¡Suscríbete al canal! ¡Ya vamos a empezar con las mariqueras! No estoy asustado, lo que estoy es pendiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, miren señores, esto sí es un juego más sano Más entretenido Ok, ahí me mataron otra vez Esas salchichas son peligrosas Vamos a ver Ok No me voy a dejar agarrar por ti, Guado Frito Uy, espérate Me agarró otra vez Coño, pero verga, pero coño, coño, coño Pero no joda, vale, verga, a ver Coño, pero salchicha de mierda, vale, verga Coño de la madre, vale Pero no joda ¡Coño! Pero no joda Métanse sus juegos ¡Por el culo! Dificultad Euclido Euclido Keter No, es Euclido Keter Fácil o difícil Huevo, fácil o difícil Porque se tienen que hacer los exquisitos Con este juego Estas mierdas El tipo, ahí sí, voy a hacer un juego Y voy a poner mis propias normas de lenguaje Anda la puta que te parió Ok, aquí hay unos maniquís, coño Que feo los... ¡Aaah! Qué pelotudo Cago en la puta ¡Ay, coño! ¡Ay, pero qué! ¡Ay, mierda! Ok, acaba de decir que la puerta falló Y que tengo que mantener Contacto visual con el mo ¡Pero verga! ¡Ya tan rápido! ¡Me van a empezar a joder! ¡Gracias! 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 El cuarto de Erika Bueno, vamos a entrar al cuarto de Erika Una K, coño, que cama tan pedorra le dieron a Erika Es una colchonetita de burobel No sé, le pudieron haber dado algo mejor, no, una sábana Ay, mierda, un fantasma Un fantasma, marico Un fantasma Dale pues, grita, coño Cogeme, cogeme Ay, 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 ay Afortunadamente el fantasma como que no se hace idea De que yo estoy ahí ¡Aaah! ¡Coño! ¡Ay, coño de su madre! ¡Aaah! Pepsi, buenas tardes Hola, buenas tardes Eh, quisiera solicitar una información Sí, dígame Eh, me podría comunicar con Pepsi, man ¿Cómo? Con Pepsi, man Señor, usted se equivocó ¡Pepsi, man! No, 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 no No está, no está por ahí En algún lugar de la empresa Señor, por favor, no esté jugando No, 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 you Ainho ¡Hueo culiao! ¡Hueo culiao! ¡Hueo culiao! ¡Hueo culiao! ¡Hueo culiao! ¡Hueo culiao!